Existe algo de incertidumbre por parte de algunos vendedores de artesanías de la Plaza de Armas de Punta Arenas del trasladarse hasta el centro artesanal ubicado en calle 21 de Mayo a un costado del mercado municipal señalando que se encuentra un poco distante desde el centro de la ciudad y que le haría falta la promoción de sus productos pero no descartan el ocupar este centro artesanal que tuvo una inversión de 300 millones de pesos por parte del gobierno regional señaló Georgina Villarreal, representante de la artesana de la Plaza de Armas Claro, fue un proyecto, a lo mejor un poco malentendido puede haber sido también porque hay que ver toda esa parte, la parte monetaria, o sea, que es una fuente laboral, todo ese asunto Son 33 los locales con los que cuenta este centro artesanal donde ya están siendo ocupados por una cuarta parte de su capacidad donde el plazo operatorio expira hasta el 31 de Marzo y se está analizando la posibilidad de quienes se pudieran quedar en este local Gracias por ver el video Gracias.